Soy Manuel y les traigo otro video para ganar dinero por internet Quiero agradecerles primeramente porque ya somos más de 2000 suscriptores en el canal Esto es gracias a ustedes y les agradezco por el apoyo que les está dando al canal Hoy ya les traigo otra forma de ganar por internet En el día de hoy estaremos usando una extensión del navegador Chrome Pero igualmente podemos usar en el navegador Mozilla Firefox o otros navegadores que tengamos Igualmente está disponible Para eso tenemos que entrar a esta página de acá que se llama teaserfast.ru Van a entrar a esta página que están viendo en pantalla Una vez que ustedes entren a la página van a iniciar sesión ya sea con su correo Y se van a registrar Una vez se registren le van a enviar un correo electrónico A su cuenta con la que se registraron Y una vez que ustedes confirmen ese correo Ya van a poder entrar a lo que están viendo acá que es el dashboard de la aplicación ¿Para qué nos sirve esta extensión? Esta extensión nos sirve para estar ganando rublos a nuestra cuenta de país O cualquier otra billetera que tengamos Entonces ¿Cómo funciona? Una vez que estemos acá en la aplicación Le vamos a dar acá por entrar a la aplicación Y acá nos va a aparecer las opciones de los navegadores que están soportados Por esta aplicación, los navegadores que podemos usar la extensión Tenemos ahí Chrome, Yandex, Firefox En este caso estoy usando Chrome Google Chrome Y una vez que ustedes ven ahí La extensión les va a la tienda del Chrome Store Por ejemplo si vamos acá Van a ver que yo tengo la extensión instalada Con lo cual no va a ser necesario que la instalen En el caso de ustedes les va a salir Añadir a Chrome Le dan Añadir a Chrome Y ya se les va a instalar lo que es esta extensión Esta que están viendo acá Acá esto nos va a tener Un conteo, ok Nos va a tener el registro de lo que iremos ganando de la extensión Esta extensión nos va a estar pagando en rublos Por ver los anuncios Entonces Una vez que ya tenemos instalada la extensión Acá vemos el saldo que tenemos Y una vez que queremos retirar Podemos retirar En este caso ven que tenemos diferentes formas de retiro El WebMoney Ok Y PAYIR PAYIR es la que vamos a estar utilizando En mi caso yo utilizo PAYIR Acá Indican el monto Ya Indican el monto Lo van a retirar Pero Vemos que el mínimo Es de un rublo Y el máximo de 101 al día Ya Una vez que ustedes pongan ahí su número de billetera Acá vamos a poner un número cualquiera Voy a poner mi billetera específica Ustedes Ok Cuando tengan el mínimo de un rublo Le van a retirar Y eso se va a retirar automáticamente A su billetera de PAYIR Igualmente si no tienen instalada la billetera de PAYIR Les voy a estar dejando en la descripción Les voy a estar dejando el enlace Para que se caigan en la billetera de PAYIR En la descripción Del video Entonces ¿Cómo ganamos? Aquí por ejemplo ya ven que me salto Me salto acá este anuncio Ya Que Yendo a esta página Ya voy a ganar 0.0 en un rublo Abrimos Ok Y solo con abrir la página Ya estaríamos ganando Chequeamos acá ¿Ven? Ya gané acá Acá por ejemplo Que sale otro Voy a la otra página Estaría a la página La internet está un poco más en pedida Voy a recargar la página Y aquí vemos el monto Que ganamos En la página Y así nos van a estar saliendo Frecuentemente anuncios ¿Ya? Nos van a estar saliendo Frecuentemente anuncios Que debemos ver Ya sea por 30 segundos Sea anuncios cortos Como estos que están viendo Y Una vez que lleguemos al mínimo Que esté en un rublo Ya podemos retirar La ventaja que tiene esta página Es que no nos cobra comisión A la hora del retiro En nuestra cuenta de pay O sea El monto que retiramos Directamente desde acá Es el monto exacto Que nos va a llegar A nuestra cuenta de pay Esa es una de las formas Que tenemos de ganar Viendo los anuncios ¿Ok? Con el tiempo que nos pide Igualmente hay algunas tareas Que debemos completar En este caso sería Ver anuncios ¿Ok? O ver Videos Dentro de la misma página Por 15 segundos Por ejemplo Aquí tenemos un video De YouTube ¿Ok? Son trabajos apagados Le damos play al video Por 15 segundos Me voy a bajar el volumen Ok Ahí vemos el tiempo Que va transcurriendo Y aquí nos dice Que tenemos que confirmar El captcha ¿Ya? Tenemos que encontrar El objeto Para que se Damos confirmar Y ya Hemos ganado 0.04 rubros 0.04 rubros Ok Aquí vamos a Tareas Damos el cargue Ven que aquí se nos acumula Ya 0.16 Aquí nos sigue saliendo Anuncio Que podemos ir Para ganar 0.02 rubros Y aquí ya nos cargó Tenemos 0.18 Y así De esa forma Vamos a estar ganando Lo que es rubro Para nuestra cuenta De país Sabemos que esto Bueno No es un monto Que es muy significativo No es un monto Muy grande Pero Si están usando Otras Plataformas Para ganar dinero Haciendo tareas Como es el caso De PicoJobs O como es el caso De Otras páginas Que he recomendado En mi canal Mientras están haciendo Esas otras tareas Puedes igualmente Ir viendo los anuncios Y así Sería un proceso doble ¿No? Van a ganar Mucho más rápido Así que como ven amigos Es otra de las disimiles Formas que tenemos Para ganar por internet Espero que les sea útil Que les sea útil La herramienta La página Y si es así Déjenmelo saber En los comentarios Igualmente Si tienen otras extensiones Que Pueden recomendarme Igualmente En los comentarios Del video Si les gustó el video No olviden darle un buen like Para hacernos saber Y si aún no están suscritos A mi canal Suscríbanse Para ayudarme A seguir creciendo En YouTube Muchas gracias Y nos vemos Hasta un próximo video